¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pick and Rock con todo el resumen del básquetbol prefederal. Por un lado, en la conferencia 1 hay un puntero que viene rubricando su buen momento y vamos a estar viendo de quién se trata. En tanto, en la conferencia 2 sigue la paridad, tanto en la zona A como en la zona B hay punteros compartidos. De eso se va a tratar este programa con la fecha 10 del resumen del básquetbol provincial. Arrancamos entonces con este resumen de la conferencia 1. Neptunia en casa recibía BH de casaca blanca y lo atacaba de todos lados. Primero por aquí, yendo al aro, corrección y adentro. Ramírez Acevedo, 17 puntos, 18 para Cristian Pérez. Así atacaba BH, no volvía a defender y así lo convertía en ataque rápido al equipo de Neptunia que empezaba ya a dominar las acciones. La contra para Nacho Echeverría, goleador de BH, 15 puntos para él, 12 para Heraldo Ruso, 10 para Leisa. Bofeli que penetraba en Slalom con esa comodidad, 9 para Juanfri. Y aquí Robledo con la doble marca, Inverno, para que Leisa la guapé y convierta posteriormente Mateo. Pero más allá de estos intentos de BH, bombazo de Echeverría, la especialidad de la casa. Iba a padecerle un aro propio también, lo iba a castigar Neptunia con estos triples y lo iba a cerrar ampliamente, más 20 del equipo de Golevo Chu, primero con ese y después con esta. 18 pérdidas, el goleador, ganó Neptunia 88 a 68. Regatas recibía a Atlético Tala, dos viejos conocidos del básquetbol de ascenso y esta era la bienvenida que le daba Agustín Aguirre, cuando no, 23 puntos para él, el goleador. Corriendo, regatas con Delavedoba, ataque rápido, la asistencia y el doble. 19 puntos para Guido, 14 para Marti Dato y Entala, quién sino, quién sino que este hombre Isaac Montilinha. Final arriba, todo lindo golazo, 16 puntos para él, 14 para Liu, 11 para Zagar Sasu. La combinación Dato-Aguido, el bombazo y ya sabemos cómo termina. Y aquí, Dato que habilita, corre Aguirre, solito y solo para que anote Suárez en el bajo y esta linda acción ginobilesca asistencia. Dimeo para arriba, triunfo de regata sobre Atlético Tala, lo ganó bien el equipo celeste que sigue sumando, que sigue mirando para arriba, golón de Dato y triunfo del cele. Partidazo Peñarol-Olimpia, el equipo local perdía por un doble. Últimos segundos, yendo para adentro, así de agónico, no empataba. Quedaban tres segundos para el cierre de Leon Alfonso, bombazo, nada suplementario. Y se iba a terminar definiendo en el final, precisamente de la prórroga, 16 puntos para Mauro Cerone, 15 para Broz, 14 para Facu González. Allí lo vemos a Nico con la asistencia. 12 para Pérez Di Salvo, así convertía Peñarol. 22 para Facu Garulla, 13 para Bota. Robo a correr, y lindo gol oportunísimo. 12 de Leon Alfonso. Estaba al frente el equipo de Olimpia, pero, pero, con ese largo bombazo, se ponía al frente Peñarol, últimas ofensivas, tenía que anotar Olimpia, aclarado en la individual, iba para adentro Sánchez y convertía, se ponía al frente Olimpia, últimos segundos, abajo por un punto Peñarol, y la posibilidad de ganarlo ante su gente, y va a pasar esto. Yendo para adentro, Cerone en mano, se ensucia la jugada, la pierde Broz, se la roban, lo gana Olimpia con esa defensa. Bolean la pelota, triunfo por la mínima de Olimpia en tierra talense. Bancario recibía a Luis Luciano, que aún no ganó en este torneo. Fabricio con el bombazo, marraba, y después del rebote, Bancario se lo hace pagar muy caro. Pase picado, Jerez corriendo contragolpe, no es novedad, 28 puntos para Teco, 16 para Calderón, y estará la réplica ahora de Luciano corriendo, 3 contra 1, bandeja manovábil, adentro, 21 para Briseño, 17 para Sistri, 15 para Fabricio, 15 para Salazar, y el bombazo de Bancario, que lo castigaba de todos lados, tomaba comando de las acciones, Fabricio descontaba, no le iba a alcanzar, iba a ser un sólido triunfo de Bancario, en casa, 93 a 78, bombazo allí para descontar, pero no le iba a alcanzar, y este sí, triunfo de Bancario sobre Luciano. Clásico en Guarego de Chu, Racing de verde oscuro, recibía central de blanco y algo más que los dos puntos en juego, con lo que tiene que ver con estos clásicos y el folclore en Guarego de Chu, y así lo hacía saber el equipo local, bombazo de Albacena, salía corriendo ahora, era todo Racing en este modasaje del juego, imágenes del tercer periodo, y vamos a ver en esta acción continuada, como con los puntos consecutivos de Racing, la pérdida aquí de Pidori, sale corriendo el verde, la descarga Jorge Schalke, se las ingenia, tiene que pedir tiempo central, tomaba 19 de ventaja, Racing, iba para dentro el revelo y goleador, 25 puntos para él, 14 para Benítez Gavilan, pero, pero, iba a ser todo de Racing, la descarga, la rotación, linda penetración de Schaaf, que estaba en modo Luka Gonsic, iba a ser el goleador, 21 puntos para él, 16 para Nicoñito, 14 para Imas, 10 para Balmaceda, 9 para Verón, allí lo veíamos a Balmaceda, falta y duble, central que no encontraba los caminos, así lo defendían, perdía por 20, atacaba de esta manera, rebote ofensivo de Berna convirtiendo, pero, iba a ser todo de Racing con este hombre como figura, Schaaf en la individual lo vamos a ver aquí, con el broche de oro triunfazo de Racing en el clásico, sobre central. Sanjo, como local, recibía a Ferro de Concordia, y esta era la bienvenida a cargo de uno de los goleadores, cuando no, Nahuel Vicentín, 19 puntos para él, el goleador iba a ser Gaitán con 21, perdía la pelota aquí, Sanjo, y descontaba a Ferro, 17 para Facu Barreto, y, allí te acaba Sanjo, la caída de Facu, buena acción del pivot, además con 10 rebotes, y estos eran los argumentos de Ferro, cuando no, Octavio Poque, 12 puntos para él, 13 para Moreira, bastante goleador iba a ser Cayo Trufa, con 26 puntos, Cuarro recibe, asiste, Barreto va para adentro, se conocen de memoria, y cuando estos dos funcionan, Sanjo tiene altas chances de ganar, que ya estaba, en el doble dígito de ventaja, Marraba Trufa, rebote de Octavio, y Poque fabricándose los puntos, pero, pero, Sanjo puntero, iba a chapearlo, buena ofensa de Poque, Gaitán corrigiendo, iba a ser triunfo, de Sanjo, 75 a 66, que lo cerraba allí, con este broche, doble pase, asistencia y conversión, tabla de posiciones, de la conferencia 1, Sanjo, único puntero, lo siguiente cerca, central y bancario, el lote de perseguidores, Sierra, Luis Luciano, sin triunfos, en tanto que, la próxima fecha, la decimoprimera, para la conferencia 1, Olimpia, regatas, Ferro Racing, en tal atlético recibe Neptunia, Luis Luciano, Peñarol, BH San José, y central bancario, en Olegoychú, Este era el resumen, de la conferencia 1, luego de la pausa, naturalmente, todo el resumen, lo mejor, de la conferencia 2, de este torneo, pre-federal de básquet, Nuestras radios, nuestro canal, nuestras revistas, nuestro portal de noticias, ahora, todos nuestros medios, en un solo lugar, entra a medios.uner.edu.ar, la plataforma, de la Universidad Nacional, de Entraríos, la Universidad Nacional, de Entraríos, te ofrece, más de 40 carreras, y como estudiante, podés acceder a becas, residencias estudiantiles, hacer deportes, en nuestro gimnasio, y almorzar, en los comedores, de cada facultad, elegí estudiar, en la universidad, pública y gratuita, UNER, está con vos, Continuamos en Pick and Rock, segundo bloque, recuerden que este programa, lo pueden ver, en el canal de YouTube, de la Universidad Nacional, de Entre Ríos, Conferencia 2, Paridad Total, punteros compartidos, zona A, zona B, este es el resumen. En Paraná, Salinetti Amarillo, visitaba a Ciclista, y el equipo de Concepción de Uruguay, iba a ir para adentro, y guapándola, con interesante joven, la Wey Hansen, 12 puntos para él, 17 para Meriano, 18 para Juan de la Crocs, y esta era la réplica, de Ciclista, amagaba, tiraba, amarraba, cortaba, y anotaba, todo eso hacía Brandorín, y tantas otras cosas más, 14 puntos para él, el goleador, de Ciclista, 10 para García, 9 para Bogado, rompía Saverio Díaz, y convertía allí, con esa bandeja, 6 puntos para él, la defensa de Ciclista, a correr, y en cancha abierta, Nahuel convertía, lindo doble para García, momento clave del partido, y con estas lindas conversiones, primero esta puerta de atrás, gol de Nahuel, y ahora del otro lado, lo empezaba a cerrar Ciclista, el 2 con 2, lo vamos a ver aquí, otro corte, no llegaba a la defensa, y Ciclista, lo cerraba, se llevaba, un triunfazo, iba a ser 67 a 65, y este es el broche de oro, del equipo de Paraná, distracción, pase cortado, triunfo, de Ciclista con ese golón. Duelo de animadores, en Olgoichú, Juventud, recibía a Paracao, de Casaca Blanca, que así corría, triangulaba, hoy anotaba, salía del pick Memo, linda faja de Román, y en el bajo convertía, una vez más, Paracao, que la anotaba de todos lados, al equipo de Olgoichú, dominaba aquí, por encima del doble dígito, Paracao, 19 para Krap, 13 para Pibidori, Chorrat, 12, 11 para Memo, 7 para Santana, el goleo repartido, en el equipo de Paraná, descontaba, Juventud, de esa manera, Memo, lo dejaban solo, a Pibidori, y convertía, 13 para Franco, y esta era la réplica de, Abel Pascual, con 8 puntos, 11 para Prisuc, 14 para Matías Novello, 18 para siempre, Render Manulado, así triangulaba, Paracao y convertía, lo empezaba a sellar, desde aquí, el equipo de Paraná, y aquí, Solito y yo lo amagaba, iba para adentro, el lienzo de acción, de Santana, que lo veremos aquí, con el triple, posterior a la reversa, triunfazo, de Paracao, 71 a 57, frente a Juventud, La Armonía, uno de los de abajo, recibiendo, a Sionista, uno de los de arriba, vestido blanco, que así atacaba, Levin, en la conducción, para adentro, forzado y convertía, 11 para Eric, 15 para Nico Guaita, lo vamos hacia, Follmer convirtiendo, el goleador, 24 puntos para Francisco, salía corriendo, Sionista y castigaba, de todos lados, aquí en el bajo, 17 para Juan Pablo Follmer, y 9 para Chávez, y esta era la réplica, de Juan y Torriani, con el bombazo, 13 para Rabin, a 12 para Blanc, 9 para Frey, y así le respondía, también Sionista, que castigaba, de todos lados, y que aquí ya empezaba, a dominar el juego, Levin nuevamente, el 2 con 2, interno, y aquí también, le anotaba Sionista, no la pasaba bien, la armonía, y aquí ya, con este 2 con 2, muy forzado, sobre la chicharra, este bombazo, improvisando de Levin, anotaba, desde donde se lo proponía, y ganaba Sionista, en Villaguay, como local, Huracán recibía, a Ferro de San Salvador, otro de los animadores, y aquí en el bajo, se ponía de frente, Sancoy, bombazo, 8 puntos para Ulises, empezaba a mejorar, el equipo de Ferro, José Melchiori, con el balón, conducción, nuevamente en el bajo, apostaba a Ferro, en este caso, la conversión, era de Leo Gerber, 10 puntos para él, 13 para Jalil, 21 para José Melchiori, el coñador, Robo en primera línea, con lo peligroso que es, fantasía, llegaba José, y convertía, era todo de Ferro, que desde aquí, ya tomaba ventaja, son imágenes del primer cuarto, y empezaba a dominar el partido, 15 para Diego Larcón, no iban a alcanzar, 14 para Rubén Sosa, 13 para Mateo, Auscar Reague, corría, anotaba de lejos, y en el bajo, era todo de Ferro, que se llevaba un partidazo, 76 para el verde y blanco, 58 para Huracán, Ferro ganó, y sigue mirando para arriba, el broche, este bombazo, Portivo San Salvador, recibía a Parque de Villaguay, que de casaca blanca, así atacaba, linda penetración, descarga y conversión, y esta era la réplica, para el equipo local, naturalmente vestido de celeste, cada vez que juega en casa, y este hombre siempre clave, Fakur Ortiz, 18 puntos para él, 13 para Ale Madera, 12 para Juan Isiudici, 8 para Rosso, Minata que amagaba, cortaba el dribbling, ese pick, para que pueda lanzar, desde allí convertir, Huracán, 17 para Minata, dicho anteriormente, y este hombre, ahora convertida del otro lado, Ortiz, estaba intratable, desde lejos, 17 de Minata, en Parque, 16 para Iñaki Uriona, 6 para Planas, 12 para Tolomei, y así atacaba nuevamente, la pintura, Sportivo, con Hugo Rashi, el goleador, 22 puntos para él, allí laboriosa acción, convirtiendo la pintura, dominando en ambos tableros, descontaba aquí, con este largo doble de Minata, pero no le iba a alcanzar, iba a ser triunfazo, Sportivo, San Salvador, 90 a 81, lo vemos aquí, con la descarga, y posterior conversión, fue a Cortiz, una figura, Urquiza, en Santa Elena, recibía, a estudiantes de Paraná, Urquiza que supo estar, 9 puntos abajo, pero este hombre, iba a ser clave, sobre el final, Forastier, aquí con la conversión, se ponía al frente, Urquiza, 7 puntos para Adrián, y sobre el final del juego, pasaban estas acciones, el descuento, de estudiantes, Forastier con la bola, consumía segundo, reversa, y este tipo, iba a ser clave, Fabri Revechi, 13 puntos para él, 12 para Nico Ramírez, 11 para Salvador, Godoy, lo más destacado, en el equipo de Urquiza, veíamos la conversión, de estudiantes, 15 para Melchor, 14 para Bilota, 9 para Facujung, pero con esta acción, lo iba a terminar cerrando, Urquiza de Santa Elena, iba a ganar por 8, triunfazo, que lo cerraba, con esta bola, penetración, ganó Urquiza, sobre estudiantes, las posiciones, en la conferencia, 2 dominan, los equipos de Paraná, en esta zona A, Sionista y Paracao, arriba, 7-2 como lo vemos, en la gráfica, cierran Huracán 2-7, la armonía, último, con tan solo, una victoria, en tanto, que en la zona B, Sportivo San Salvador, con ciclista, 6-3 son los que dominan, los presiden el resto, cierra San Ineti, con 1-8, en tanto, próxima fecha, la décima, para esta conferencia 2, Paracao recibe a la armonía, Huracán Juventud, Ferro, en San Salvador, recibe a Sionista, ciclista Urquiza, San Ineti Parque, estudiantes en Paraná, recibe al Sportivo San Salvador. Y así llegamos al final, de un nuevo programa, de Epic and Rock, recuerden, este programa, lo pueden ver, en el canal de YouTube, de la Universidad Nacional, de Entre Ríos, nos reencontramos, la próxima semana, chau, que pasen bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!